El séptuple campeón mundial se encontró al menos tres veces en una semana con la cantante. La complicidad de la custodia de ella y la confirmación del chofer del inglés a más de un año de la escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, la artista colombiana se muestra decidida a rehacer su vida personal y luego de algunos idas y vueltas sobre su supuesta relación con Lewis Hamilton, se difundieron versiones sobre encuentros secretos entre ellos. Ambos están solteros y lo que comenzó como reuniones con amigos, cenas en grupo y visitas a los circuitos de parte de la cantante, ambos habrían dado otro paso en pleno verano europeo, según informan desde España, la colombiana tiene 46 años, 8 más que el séptuple campeón mundial de Fórmula 1. Ambos se encontraron en uno de los lugares más exclusivos en el viejo mundo. En esta época del año, se trata de una isla española ubicada en el mar Mediterráneo y que junto con las Islas Mallorca, Menorca, Formentera, así como varios islotes de menor tamaño, integran el archipiélago y comunidad autónoma de las Islas Baleares, podemos confirmar que Hamilton si entraba por la noche, suponemos que, a verse con Shakira, lógicamente porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización. Toda esa zona. Son villas, Shakira ha estado 7 días en esta villa coco loco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo, contó la comunicadora Tamara Gorro en el programa y ahora son soles de Antena 3, solo ha salido 2 o 3 días a comer fuera y si podemos confirmar por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrar aquí una de las noches a la urbanización. Él se iba de discotecas y luego acababa en La Casa de la Cantante, agregó la también modelo e influencer. Esta versión tuvo el aval de Sergio Garrido, un conocido paparazzi español en su presencia en el programa ya es mediodía de la cadena Telecinco. El reportero informó que la cantante y el piloto se vieron por lo menos, tres veces en la villa, donde la cafetera aprovecha para descansar y disfrutar en Ibiza. Gracias. 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 Gracias.